Desde el año 2021, junto con equipos de salud, hemos brindado capacitaciones sobre la Ley de Acceso e Interrupción del Embarazo en distintas localidades del interior de la provincia de Córdoba, con la finalidad de ampliar el acceso al derecho a toda la provincia. En estas instancias, además de brindarse información legal y técnica, creamos redes de colaboración entre los participantes. A pesar de los avances, el cambio político reciente y la coyuntura actual amenazan estas instancias. El nuevo gobierno ha presentado y ha manifestado la intención de derogar la ley y de restringir el acceso a la salud pública, lo que inevitablemente ha llevado a las instituciones a un cambio de prioridades, dificultando aún más estas iniciativas que terminan repercutiendo en el acceso a un aborto seguro. Recientemente tuvimos que intervenir para ayudar a una persona en estado de cómo acceder a la práctica por la inseguridad y la falta de apoyo que contaba de aquellos que estaban obligados a garantizarla. Ahora nuestro enfoque es sostener las redes y resistir el retroceso en los derechos. A pesar de los obstáculos, seguimos comprometidas a garantizar el acceso al aborto en la Argentina. Hablar de aborto en Colombia no es fácil en general, pero es particularmente difícil en ciudades pequeñas, en comunidades pequeñas, en veredas, en las que realmente no solamente no hay mucha información, sino que también existe mucho estigma. Bueno, el proyecto de Jacarandas fue el Retiro Feminista. Se trataba de reunir a mujeres de diferentes municipios, de diferentes comunidades, para hablar sobre aborto, darles estos conocimientos básicos, conocimientos en comunicaciones e impulsarlas en lugar de nosotras entrar, como quien dicen paracaídas, a una comunidad que no conocemos y en ponerles van a hacer esto y esto y esto y lo otro. Decirles que ustedes mismos preparen proyectos según lo que ustedes conocen de su comunidad. Además fue una actividad muy divertida, compartimos un montón, bailamos, nos reímos, nos gustaría replicarla, nos gustaría hacerla mil veces más. Fue maravilloso y creemos que nosotras aprendimos tanto de ellas que de ellas de nosotros. Un workshop desde las juventudes, para las juventudes y por las juventudes. Así es, gracias al apoyo de Clacay lo damos capacitar a más de 30 jóvenes activistas de América Latina y del Caribe. Jóvenes en toda su diversidad, de la comunidad LGTBQ+, jóvenes afrodescendientes, indígenas, que viven en contextos de ruralidad y que tienen diversas discapacidades en 14 países de la región. Contamos con un increíble equipo de traducción al portugués y lenguaje de señas para que todas podamos estar conectadas. En el workshop aprendimos sobre litigio estratégico, incidencia política, estrategias de comunicación, acompañamiento, criminalización e interseccionalidad. Tuvimos un total de seis sesiones, cada una de ellas de dos horas y de hecho la mayoría de las participantes asistió a todas las sesiones. Todas las participantes consideraron que los talleres aportaron a sus saberes y vivencias. Además, estamos muy contentas porque gracias a nuestros talleres, las participantes lograron vincularse con personas de otros países. Estas conexiones se traducen en el fortalecimiento de la red de jóvenes por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. Y desde el grupo coordinador de esta red no podríamos estar más orgullosas. Pero esto no es solo una sensación. Después del workshop, la membresía de nuestra red se duplicó y cada día seguimos creciendo. En conclusión, nuestro workshop fue un éxito total y ahora estamos planeando nuevas acciones. Así que si tú que estás viendo esto quieres sumarte, te invitamos a que visites nuestra página web y conozcas todo sobre la red. Allí te estamos esperando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Pérez Peredo, médico de profesión, miembro de la Red de Profesionales por la Salud Integral de Mujeres y Niñas. Que con el colectivo Rebeldía hemos realizado un trabajo en conjunto sobre las iniciativas locales, sobre talleres, capacitaciones y fortalecimiento sobre las normas, procedimientos técnicos y protocolos para la interrupción legal del embarazo. Se pudo evidenciar que dentro de los primeros niveles de atención, es decir, centros de salud públicos, médicos y médicas desconocen el marco normativo de normas y protocolos y más aún desconocen sobre la sentencia constitucional 206, quebrado 14. Este desconocimiento ha sido un factor de que obstaculiza el derecho y el acceso a la información y a la interrupción legal del embarazo de las mujeres en los centros de salud de primer nivel del sistema público. Hola, mi nombre es Ligüen Mendoza, soy licenciada en enfermería de la provincia de Jujuy e integro el equipo de Redas. En esta oportunidad quería contarles qué es lo que se logró con las iniciativas Clacay en la zona sanitaria Valle de mi provincia, es el empoderamiento de la enfermera y del enfermero en la provisión de IBE-ILE a través de un marco integral con una atención cálida, empática. Se logró a través de los seis encuentros la formación continua a través del conocimiento y sobre todo que ellos propongan tener su propio espacio en cada centro de atención primaria. Muchas gracias. Enfermería garantiza los derechos y sí se puede.